Hola a todos, hola a todos, un gran saludazo, espero que estén pero super mega bien Ya saben, mi nombre es Cristian Michel y este es su canal El Crismic También está el Facebook, el guacamole del nerd Que como en el video anterior les mencioné, bueno si se quieren unir o al grupo de ventas los links están abajo Ya que si quieren conseguir o checar a ver si en que Walmart salió o cuando salió o si ya va a salir o si no Bueno, únanse si es que las quieren conseguir, estas piezas me las conseguí Bueno, esta, esta del Doctor Strange, me la consiguió el buen Fabian ZJ si le quieren preguntar o a los demás vendedores Ok, si está un poquito difícil pero bueno, por ahí están la gente informando donde es que la han visto o si es que ya salió Dentro de esta pieza para cambiar un poco el tema salió lo que es la pierna derecha de Hall Buster Y como saben está tremenda, bueno, chequenla Quería comenzar con esta imagen para tratar de hacer un poquito de comparaciones y algo rápido nada más Checamos que la diferencia de las manos de esta a esta son los colores muy diferentes Esta podríamos decir que es un diseño un poquito más actual más no de Secret War O lo que están llevando ahorita en Marvel, ya que si cambia un poquito el diseño Pero cuando vi esta pieza dije, ay que onda y que vamos a ver si puede cruzar los pies Y si miren, se los puse aquí para que se vieran, se ve genial Pero eché todo lo que es la cintura y el cuerpo o el pecho hacia adelante O sea que está cerrado para que se pueda ver de frente y con los mejores detalles Ahorita intentaré mostrárselos, ok Pero bueno, también la versión clásica o la versión Es que si viene un amigo y me dice Ah, se las mostré los dos, me dice Ah, se parece esto más al del cómic y este A un poco más real y dije, ese lo voy a ocupar para los videos Pero bueno, se los tengo que decir a ustedes Así es que sí, sí tiene razón, ese se parece más al cómic Más apegado a también, como es una versión más viejita También recuerden, viene el de Marvel Select de esta Ok, y esa sí se ve un poquito más real Pero bueno, más actual el diseño Un poquito más azul el color, que es lo que iba a mencionar Y este más oscuro Por ahí algunas cosas están, sí están algo relacionadas con la metafísica Y algunas cosas por ahí medio raras Como por ejemplo la posición de los dedos Aquí también se la ponen En esta pieza que es igual a la de la bruja escarlata Estas que por aquí las tengo A ver, déjenme ver Rapidísimo, es que tengo todos mis accesorios ahí Aquí la tengo, perdón, no quería perder tanto tiempo Pero es igualito, miren, chequen, es igualito Nada más que en color verde Y verde como es fosforescente No brilla en la noche ni nada Y este un rosa, obviamente Pero bueno, les decía Por ahí están las poses medio raras Sí, sí tienen su significado Y sí influyen mucho en alguna pieza así Y más siendo mágica Por ahí algunos adornos también Medio macabros Por acá también Ok, bueno No debemos mencionar eso, pero bueno Estamos viendo la diferencia de colores Por ejemplo, la capa también Esta de Toy Beast Sí, miren, por ejemplo He visto que a muchos se les maltrató Y bueno, hay que tener mucho cuidado Por si alguien la quiere conseguir O si la tiene Este plástico súper blandito Es algo que me fascinó Nada más que sí siento que está un poquito grande Siento que un poquito más chiquita Había estado de lejos Genial, perdón Y ya está Bueno, sí es un plástico rígido A lo mismo que esta parte de aquí Bueno, Doctor Strange Como que ya se quiere bajar Y vamos a ver rápido el cuerpo en sí Miren, se ve también genial Y ha salido así Sin esta capa Pero aquí la capa es la genial Y quería que vieran algo Bueno, porque les decía Vamos a hacerlo Perdón, no estoy haciendo mucho relajo Que sí, mandé este hasta el frente Pero para que quedara un poquito mejor Lo que yo quería ver Y no lo he hecho Y pero bueno Vamos a verlo ahorita Es cómo se vería con esta capa Si le queda o no O si de plano ya se desfaza Miren, sí se ve Se ve bien O sea, sigue dando La vista de que es un Doctor Strange Miren Está bien Aquí está La están viendo Es que Ay, Hullsbro De repente Pero esta ya se aflojó un poquito Por ahí miren Están viendo el pie flojo Así es que Con el tiempo Si no las cuidamos bien Va a pasar esto Pero bueno Las intento quedar lo más posible Pero miren Aquí también se ve genial No estorba para nada Esta faldita de aquí atrás Ok, vi que me tardé bastantísimo Con la introducción Y mostrando las piezas principales Con esto voy a intentar no tardarme Como lo había mencionado Aquí tan solo es en un color rojo Pero le intentan simular Lo que son las expresiones Por ejemplo De algo así como un leopardo Pero aquí se las ponen Y hasta parece un poquito Como de piedra y algo raro La expresión de los dedos Bueno, ya les había comentado por ahí Pero es un detalle Que nos pusieran otro tipo de diseño Aunque el cuerpo Pues bueno Como sabemos Es muy genérico Muy marcado en los músculos Y lo hemos visto en muchos personajes Como Cíclope, Arcángel No sé Bastantes personajes Aquí lo bueno de Hasbro Es que diseñaron Una cara Diferente Con un molde Igual Igual diferente Aquí lo menciono Por lo que es el bigote A no ser Que lo vayan a sacar O que sea este mismo El de Kraven Como aún no me llega Bueno, ya les diré Más adelante Me fascinó Que le pusieran lo blanco aquí Como en el diseño del cómic Lo blanco en el cabello Está genial La ondulación del cabello Igual se ve muy bien La expresión en el ojo Bueno, fue tan solo en blanco Y con un color negro en medio La ceja Pues sí Claro, un poquito remarcada Como es el personaje Las orejas Bien, bien, bien La verdad que Me gustó mucho el personaje Igual el traje Aunque no lo crean El color se ve muy bien Bien aplicado De repente aquí más claro Y aquí más oscuro Como que se les trabó por ahí Aquí me fascinó Que no le pusieran ningún punto Ningún orificio Para las bases Por ejemplo Estuvo genial Se ve un poquito limpio Muy, muy, muy bien La capa Lo que es la falda Perdón La ondulación Pues se ve bien O sea, le da otro detallazo Lo que es su ojo aquí O su hebilla Ya No poniéndolo tanto Metafísico Está genial Los colores Muy bien aplicados Aquí un negro Es que se ve un personaje Muy oscuro Lo que no me gusta mucho Como siempre en este molde Son los pies chiquitos Pero sí Siento yo que les quedó bien Ya para acostumbrarnos A puros moldes genéricos Esta mancha No se la puedo quitar Pues bueno Ya es un gran detalle Que cuando menos Se dice pareciera Al personaje Algo que se me pasó Antes de ir a los movimientos Pero sí Es preguntarles a ustedes ¿Cuál de los dos Les gusta a ustedes bastante? La verdad La verdad A mí me fascina La versión de esta La versión antigüita La clásica Pero bueno Este como lo Como vimos en los videos anteriores Podemos hacer Las simulaciones De cómics actuales Así es que por eso También me gusta Pero yo no cambiaría Este Lo que es Esta versión La verdad Ok Ahora sí Vamos a los movimientos Este molde siempre tiene Bastante movimiento Aunque de repente Por ahí algunas cosas le fallan 360 grados en la cabeza Se puede mover muy bien Excelente Hacia abajo también Ya que el personaje A veces está levitando Y eso es un gran punto Ojalá pudieran hacer eso Con los Iron Man 360 grados en el brazo Hacia arriba Hasta aquí llega Lo movemos Gira más 360 grados En el antebrazo Dos puntos de articulación En lo que es el codo Y hasta aquí llega Hay algunos moldes Que llega un poco más Pero esta parte de aquí Lo obstruye En la mano Hacia adelante Y hacia atrás Miren Es algo que se mueve genial Ya para simular ataques O algunos movimientos místicos Bueno aquí está En el pecho Este es diferente A algunos movimientos Donde se mueve Tiene el movimiento Aquí en medio Perdón Hacia adelante Y hacia atrás No en todo lo vemos Es algo que estaba notando 360 grados En lo que es la cintura En el pie Hacia adelante Para adelante Como vemos La faldita no le obstruye Calentándola Si será posible quitar Pero no sé Cómo se vaya A ver quitándose Hacia los lados Hasta aquí llega Aunque parece Que de todos modos Ahí tiene el movimiento La falda no es la que le obstruye 360 grados En lo que es La entrepierna Ah pero de veras Hacia atrás No mucho Pero ya como vieron Si pude lograr cruzar Dos puntos de articulación En lo que es La rodilla 360 grados En lo que es la entrepierna O el chamorro Esto me fascina Que tenga este movimiento En el pie Es que no le ponen Y no le ponen cambios De manos Le ponen una expresión De mano Muy dinámica Bueno aquí me tengo que Respaldar Para poder colocarla Con la faldita Lo que les decía Lo malo es que No nos ponen cambios Ya que le ponen Muy exagerada Las manos Y en una posición Específica Así es que aquí es cuando Si me gustaría Poderle cambiar las manos Con un puño cerrado Con una mano abierta No sé Cuando menos O sea Un par más extra Hasbro Ánimo Ok Por si no lo había notado De todos modos Les dejo aquí Para que chequen La comparación De tamaño Con este Y con la capa Bueno Ya le gano Ok Y aquí estamos viendo Ya la agrupación De lo que son Los Illuminatis Un poco recalcado A lo que les comentaba Sobre la posición De las manos Bueno por ahí Tiene algo que ver Pero quiero que vean Como se vería Con el otro personaje No es necesario Que tuviera que poner A todos ellos aquí Con este Exactamente Con este Doctor Strange Ya que con el otro Se vería perfecto Pero quería que viera O quiero que vean Como se ve Y aquí como se vería Con la otra versión Chequen Bueno ya es cuestión De que ustedes opinen Cual de los dos Les gusta más aquí Y me quería despedir Con esta imagen Un poco más colorida O bastante colorida Porque pues Estos personajes Por aquí Me hizo posiblemente Tal vez falta Iron Fierce Hubiera estado aquí Genial Ya que muchos De esos personajes Ya que el vive En Nueva York Aunque ahorita No tengo el dato O no me acuerdo bien Más que nada Si el vive exactamente En Hell Kitchen O nada más en Nueva York No me acuerdo Si les digo que si He hecho mentiras Pero estos personajes Lo que es Spider-Man Lo que es Dark Devil Se han apoyado Mucho en él Algún problema En las historias En los cómics Van y lo visitan a él Así es que por eso Los quise poner Hasta el mismísimo Capitán América En momentos muy importantes Lo visita Y no siendo que Nada más ellos los visiten Sino que Doctor Strange A veces mueve sus círculos O sus mismos artefactos O magia Hacen que vayan a visitarlo Así es que No es un personaje Que para mí Sea En figura Que tenga que conseguirla Pero si Para los cómics Es una parte Muy 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 fundamental Por eso es que Ya el punto final Pues es que si me gusta De esta La de Toybees Es mi mejor pieza Individual Fuera de las buffs Y otras No la mejor pues Pero si De las con las Que estoy súper contento De tenerla Y con todos los detalles Que tiene Wow Fenomenal Y ahora si Ya casi me despido Nada más Diciéndoles que recuerden Está el concurso Para ganarse Este Daredevil Aunque este no Este es mío Todavía no llega El otro Viene en camino Va a ser suelta la pieza Les informo No viene en caja Porque el buen Fabián Tuvo algunos problemas Ahí para poder enviar Para los que le han comprado Ya están enterados Y gracias a Franco Herrera Franco te voy a pasar Este video Nada más para decirte Que gracias Ahora si Ya me despido Espero puedan conseguirla Y más Para armar al Hulkbuster Genial Únanse Les repito Al Guacamoleaner Al grupo de ventas Si se quieren estar enterando Por ahí van algunos De hecho El buen Franco Herrera También la está vendiendo Así es que Pasen al grupo Pregúntenle Si es la primera vez Que checa Por ahí pregúntenle a la gente Y les ayudarán a informarse O si quieren saber Cuando es que llegan acá Que aunque no la hemos visto Esperemos Ahora si No me quiero tardar más Nos estamos viendo Uy de veras Y ya Ya vamos aquí Para que se vean Las dos piezas Que se han estado armando Nos vemos Bye Se puede girar Pero si tienden a botarse Así es que hay que tener cuidado Vota Se mueve 360 grados Hacia arriba Gira casi completamente Bueno Hasta aquí llega Y hacia abajo Hasta aquí Tiene un pivote muy chiquito Pero eso es lo bueno Porque esta hombrera Alcanza a cobrir Muy bien Lo que es el brazo Eso es un punto genial 360 grados Y ya nada más faltaron Los saludos Para Luis Metallic Master Saludazos Rodrigo Díaz Un gran saludo Leo Méndez Rivera Saludazos Canijos Humberto 196H Saludazos Adolfo Rodríguez Adolfo Rodríguez Un gran saludo Diego Quintana Saludazos Y el último es José Pablo Martínez Flores Olvap Si alguien faltó Por favor Me lo ponen En este video abajo O ya saben Igual en Facebook En el guacamole Del Nerf Ahora si nos estamos viendo Me vuelvo a despedir Bye